¡Mirad cómo está este arce ya que te quiquis! Está flipante, pero está creciendo totalmente plano, así. Esta rama de aquí quizás sería buena idea. Bajarla un poquito por aquí. Vamos a retroceder un poco por aquí. Y aunque ahora mismo el árbol no se vea bonito, porque esto no es un pinzado bonito para darle forma, vamos repartiendo el vigor. Muy buena y bienvenidos al nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online, tu escuela amiga y cada día la de más Olmos doble tronco. Hoy vamos a trabajar este Olmo doble tronco que compré para la Escuela de Bonsai Online porque no teníamos ningún Olmo doble tronco. Bueno, no teníamos ningún árbol doble tronco y una pregunta muy típica de la escuela es ¿Cómo se trabajan los árboles en doble tronco? Mirad, vamos a ir quitando lo que no necesitamos, por ejemplo estas ramas que crecen por aquí hacia adentro, la de guérrimas además. Veis, pues si os fijáis, la distribución es la misma, tanto individual como grupal. Quiero decir, si alguien me dice que corto alambre con estas tijeras, es que estas tijeras tienen una muesca aquí que es corta alambre y un poco de óxido también, ¿por qué no decirlo? Bueno, si os fijáis... Ya, está el tiempo insoportable. Si os fijáis... Tenemos aquí... Ni, San, Shi, Atama, Go, Ryoku, Nana, Hashi, Yudu... No, en serio, tenemos primera, segunda, tercera, o sea, tenemos la distribución igual. Si fuera un árbol individual estaría perfecto. Y siendo, y si fueran dos árboles estaría perfecto. Lo único que en este caso, si fueran dos árboles independientes, aquí le faltaría un poco las ramas que cruzan hacia allí, porque ya tenemos el árbol y aquí le faltaría un poco las ramas que cruzan hacia aquí porque tenemos otro árbol, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Esto es aplicable a todos los bonsais grupales y conjuntos de árboles. Por ejemplo, el famoso estilo Yosehué o cualquier tipo de bosque, igual. El estilo Sankan, que son con tres troncos, lo mismo. No podemos tener ramas que cruzan de fuera hacia adentro, ¿vale? Y el árbol, este árbol, yo lo voy formando con su sopa normalmente, pero haciendo las triangularidades, las alternancias y todo, en conjunto con este de aquí. Y ya, esta, en realidad, esto es un trabajito muy rápido. Hoy ha sido un día de trabajo, pero también de ocio, porque ha venido mi hermano, que hacía que no nos veía dos años, entonces hemos estado un rato jugando a baloncesto, haciendo un poco el penco por ahí, intentando volar una cometa fail. Y este árbol va a ser una maravilla. Bueno, ahora, para hacer esta parte de aquí, esta parte de aquí es tan sencillo como hacerlo así en plan modo churrero. El otro día comenté, lo comenté en Patreon, os lo chivo aquí, que mi olmo de la codo, que visteis que le hice un pinzado fuerte para retroceder la brotación, si os habéis fijado, tiene zonas, sobre todo por las ramas principales, por la Ipsi y por la Ni, tiene zonas que son prácticamente rabos largos así, cortados, ya está, palos, 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 palos. Eso, por supuesto, hay que trabajarlo, eso no se queda así. Eso, luego hay que ir haciendo una selección de las ramas que queremos, las que no, y así vamos cortando y vamos haciendo una selección. Luego alambramos y hacemos la ramificación perfecta, no se puede quedar como un seto. El ápice sí, el ápice sí, el ápice, de hecho, lo que vamos a conseguir es una ramificación muy fina, así el rollo bola, más o menos como se hacen los, como se hacen los, okidashi, los achilos coba, pero con menos directrices, con menos meticulosidad. Esa rama está aquí para cerrar esta cicatriz nada más, eh. Y la cicatriz esta le tengo puesto bálsamo cicatrizante quillonal, lo reconozco rápido. Esta cicatriz de aquí está cerrada ya, gracias a este brote. Este árbol va a ser una maravilla. Y aparte de una sorpresa grata que me llevé, que no me lo esperaba, es que tuviera un pedazo de nevari. Estos árboles normalmente, vamos, normalmente no, de hecho este árbol, es una planta de vivero, que se corta, se corta y se ramifica abajo y ya está. Entonces suelen tener un tocón grande abajo. En este caso no, en este caso tiene un pedazo de nevari y yo le voy a comprar un pedazo de maceta porque se lo merece. Ah, me duele mucho todo. Y los vais a ver, un segundo que quiero ver dónde está el frente del árbol. A ver, que yo lo vea bien. Ahí vamos a utilizar esto de chivato un poco. Es más o menos por aquí. Un poquito más. Ahí. Más o menos por ahí. ¿Vale? Ahora mismo no luce, porque el fondo blanco no hace justicia. Pero mirad. ¿Veis? Está perfecto por aquí. Y ahora vamos a conseguir que ramifique por donde necesitamos ramificar. Y lo puedes hacer hasta aquí, este breve vídeo de hoy. Os dejo con las tomas falsas, que no tienen desperdicio. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo. Bienvenido a un nuevo vídeo. Sí. De la escuela de Bonsai Online. Tu escuela amiga. Y cada día la de más Olmos doble tronco. Ahí va a estar pensado mejor venirlo, venga. Venga. ¿Ya está acabado? Sí. Muy buenas y bienvenido una vez más a la escuela de Bonsai Online. No. Y bienvenido a un nuevo vídeo de la escuela de... Hombre, es que se me va a dar a pesar. Venga, pues me va a dar una cantidad. Tomas falsas que te quejes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de Bonsai Online. Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de la escuela de Bonsai Online. No, me intento así todo el tiempo. Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de la escuela de Bonsai Online. Tu escuela amiga. Y la de a día. Y la cada día. Otra vez. Muy buenas. Pero no cierre los puños. Todo el tiempo es ahí. Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de la escuela de Bonsai Online. Tu escuela amiga. Y cada día. La de más omos doble tronco. Y por poco. Venga, otra vez. Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de la escuela de Bonsai Online. Tu escuela amiga. Y la de cada día. Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de la escuela de Bonsai Online. Pero es que no se te entiende. No vocalizan, padre. Vocaliza. Muy buenas. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de Bonsai Online. Tu escuela amiga. Y cada día. La de más omos doble tronco. Ah, estaba a punto. Ya. No, otra vez Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online Tu escuela amiga Y cada día la demás son mozos de tronco Otra vez No, en serio, has cagao un poco ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver Venga, co... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Yo no grito así Muy buenas Muy buenas No es verdad, venga Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online Tu escuela amiga Y cada día la demás son... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo A que no es tan fácil Muy buenas y bienvenidos Venga, si tú eres de Madrid Tú tienes que pronunciar mejor que yo Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo De la Escuela de Monsai Online Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Muy buenas y Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo De la Escuela de Monsai Online Tu escuela amiga en cada día Y además solo hemos doble tronco Uy, por poco Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo De la Escuela de Monsai Online Tu escuela amiga en cada día Y además solo hemos doble tronco Te has quedado sin aire No Sí ¿Pero por qué? Porque no lo haces normal Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo De la Escuela de Monsai Online Tu escuela amiga en cada día Y además solo hemos doble tronco Perfecto, ahora no me muevas el taburete Venga, ya sigo yo ¡Suscríbete al canal! Gracias.